El Juzgado Primero Civil de Montería emitió una orden para que Afinia reemplace de manera urgente los postes de madera en mal estado utilizados en la red eléctrica del Corregimiento La Victoria, zona rural de la ciudad de Montería, lo anterior después de una acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, ya que estos postes presentan un grave riesgo para la vida, la seguridad personal y la movilidad de las personas que allí habitan. Es de resaltar que la situación de dicho sector se agravó con las lluvias y los fuertes vientos que aumentaron la posibilidad de colapso de estos postes deteriorados. El fallo emitido por el Juzgado Primero Civil de Montería ordena que en un plazo máximo de 48 horas lleve a cabo las reposiciones pertinentes para garantizar la seguridad y la movilidad de los habitantes de La Victoria. El Juzgado Primero Civil de Montería